¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si vieras anoche, soñé de té, que me acariciabas y me despertabas con tus amores. ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! ¡Hace mucho tiempo que no te miro cómo has estado! Si vieras que venía pensando en té. ¡Qué casualidad! 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 ¡Qué casualidad!